Los accesorios de moda son un complemento indispensable de cada una de las colecciones de temporada. La colección de accesorios de moda que Adelina Bayer presenta este fin de semana, ofrece cuatro tendencias bien marcadas que ya empezamos a desandar con la colaboración del arquitecta Gabriela López a quien agradecemos. Estras, perlas y piedras, una combinación que aporta distinción en cada detalle de moda, desde lo informal a lo más sobrio y elegante, chaleco de piel sintética, boina tejida y guantes, prendas de abrigo que se realzan con accesorios que son protagonistas, perlas de todos los diseños y medidas que se llevan solas o combinadas con otras texturas que aportan brillo y estilo. Los dijes son indispensables como así también la superposición de collares y pulseras. El touch de modernidad se imprime con tachas y púas que se lucen en pulseras, además de bolsos y carteras. En imagen es un chaleco muy artesanal diseñado y confeccionado por Adelina Bayer en variedad de puntos de tejido y detalles, para el que se eligieron accesorios en la gama de los azules. Desde la cartera, el detalle de piel del sombrero, los guantes de cuero, las gargantillas de diferentes estilos que se superponen y las pulseras de cuero y strass, todo muy pensado hasta el último detalle. Inspirada en la naturaleza, Adelina propone una pasada de verdes en sus distintas tonalidades y la combinación con el dorado que emula a los colores otoñales. El shawl de lana de reminiscencias vintage exhibe un delicado pie de pull. Los sombreros se imponen, al igual que los bolsos grandes con aplicaciones de tachas. Verdes por doquier, para armonizar y también para contrastar. Para la última pasada se eligieron accesorios dorados de todos los estilos. En primer plano, los aros muy originales, confeccionados con triángulos de cuero y el peto trabajado artesanalmente con profusión de cadenas metálicas varias. Pulsera de reptil, anillo en composé y carterita sobre, completan esta presentación de Adelina Bayer, que les espera además con regalitos para el Día del Padre. Adelina Bayer, que les espera además con regalitos para el Día del Padre.